¿Qué culpa tengo de quererte morir? ¿Qué culpa tengo de quererte morir? ¿Qué culpa tengo de que yo te adoré? ¿Qué culpa tengo de quererte morir? ¿Qué culpa tengo de quererte morir? Pide viva, de que te quieras como yo te quiero. María María, si no me quieres no me importa María, yo con quererte simplemente me conformo. Aunque no quieras, nunca te quieras de quererte, porque nací para adorarte. De que mis ojos se le han visto amarillas, de que por ti mi corazón siga latiendo. De que tus ojos se le han visto amarillas, de que te quieras como yo te quiero. María María, si no me quieres no me importa María, yo con quererte simplemente me conformo. Aunque no quieras, nunca te quieras de quererte, porque nací para adorarte y te amo.